Corponoro Caña da respuesta ante la problemática de los árboles en Villa Esperanza. Aseguran que conocen del tema, pero que la comunidad tiene que presentar el inconveniente ante las autoridades de gestión del riesgo de la administración municipal. Realmente es una responsabilidad del municipio, debo decirlo, de ponerse de acuerdo también con el propietario de estos terrenos para que puedan también ser responsables en conjunto. Nosotros autorizamos, por ejemplo, el tema de los árboles, pero en ese tema de riesgo, obviamente que hacemos parte del Comité de Gestión del Riesgo, pero queda en cabeza del coordinador del Comité de Gestión del Riesgo hablar con la comunidad, hablar con el propietario de este predio para que pueda explicárselo a la comunidad y pueda salir adelante esta problemática que hoy tenemos en este sitio. Se comprometen a reunirse con los encargados de la Oficina de Gestión del Riesgo para poder solucionar la problemática presentada con las familias de este sector.